Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con un gran operativo de la DEA en Texas para desarticular una célula del cartel Jalisco Nueva Generación que operaba en Houston. Lo que hacía esta banda era que recibía drogas traficadas desde México y las vendía en varias ciudades estadounidenses. Tras una larga investigación y seguimiento, los agentes realizaron decenas de arrestos y siguen buscando a otros miembros de este grupo criminal. Lidia Terrazas tiene el reporte. Estamos unificados contra el cartel de Jalisco Nueva Generación. El operativo denominado Rainmaker, que ha durado más de cinco años, culminó con 41 sospechosos, ahora acusados de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas, en ciudades como Houston, Galveston, Nueva Orleans, Pensacola, Atlanta, Nashville y Chicago, vinculados con el cartel Jalisco Nueva Generación. Una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas de México, que se caracteriza por sembrar violencia extrema y por traficar sustancias ilícitas mortíferas. El cartel es muy violento, demasiado violento, mucho más que el cartel de Sinaloa. Ellos están amenizando toda la comunidad. Ellos están traficando muchas drogas en Houston y las afueras. Veintitrés personas ya fueron arrestadas, pero autoridades todavía están buscando a 16 fugitivos. Algunos de ellos, se cree, están en Houston. El grupo liderado por Roque Zamudio. Zamudio Mendoza, de 52 años, es considerado como la fuente principal de la entrada de las drogas hacia los Estados Unidos y está entre los fugitivos. Hemos encautado 22.600 pastillas, contiene fentanilo. Todos los involucrados en la acusación de la Oficina del Fiscal General podrían enfrentar cadena perpetua de ser declarados culpables. Son varias las agencias locales y estatales las que participan en este operativo y cabe mencionar que algunos de los sospechosos también enfrentan cargos por conspiración y lavado de dinero. Esto de mi parte es de Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univision. Momentos de tensión se vivieron en Atlanta cuando un conductor estrelló su vehículo contra el portón del edificio FBI en esa ciudad. El conductor salió del vehículo e intentó entrar al edificio, pero fue arrestado rápidamente y trasladado a un hospital para su evaluación. La unidad antiexplosivos revisó el carro, pero no encontró nada. Nadie resultó lesionado en este percance que sigue bajo investigación. Pero no hay otras cosas. Hay un gran sistema de mal tiempo que está atravesando el país y amenaza con las peores tormentas de todo el año. Partes de Oklahoma y Texas están bajo la posibilidad de una tormenta que podría arrojar granizo del tamaño de pelotas de softball. Para hablarnos de esto, nos acompaña nuestra meteoróloga Jessica Delgado. Jessica, ¿qué territorio pudiera ser el más afectado? Ilia Jorge, estamos hablando desde Texas hacia Virginia esta noche. Mañana estaremos hablando desde el Valle de Ohio hacia Tennessee. Así que sin duda, un inicio de mes y semana bastante activo. A esta hora, 58 millones de personas desde San Antonio hacia Richmond, Virginia, están bajo la amenaza de tiempo severo. Y es la primera vez que el Centro de Proyección de Tormitas emite un nivel 5, siendo el nivel más alto en la escala de tiempo severo. Para mañana, el riesgo estará para ciudades como Nashville, Cincinnati, Indianapolis, Charleston, Birmingham. Así que no hay que bajar la guardia. ¿Cuál va a ser la trayectoria? Para las próximas horas, se desplazará sobre Oklahoma, llegando a Missouri. A partir de esta madrugada, mañana por la mañana, estará impactando Indiana, Ohio, partes de Charleston y Pennsylvania. Así que, mi gente, no solamente estaremos hablando del riesgo de tornado, sino un granizo destructivo de más de 2 pulgadas de diámetro. Y fíjense, ciudades desde San Antonio hasta Indianapolis pudieran registrar este tamaño de granizo, del tamaño de 2 pulgadas, que es desde el tamaño de un huevo hasta una toronja. Así que estamos hablando de un granizo no solamente peligroso para la vida, sino también para las viviendas. Vamos a estar viendo también riesgo de tiempo severo que traerá tormentas rotativas, la amenaza de tornados para ciudades como Oklahoma City, Tulsa, Springfield, San Luis, tornado fuertes de categoría E, F2 o mayor. Y un tornado de categoría F2, los vientos oscilan entre las 111 millas por hora hasta las 135 millas por hora. Así que estamos hablando de una situación muy peligrosa. Es importante que nunca te quedes dentro de tu auto cuando se emiten avisos de tornado o que nunca te quedes en una casa móvil, que actives las alertas de tornado esta noche antes de irte a dormir y que busques un refugio seguro en tu casa como el sótano, un baño sin ventanas y el armario. Es importante porque esas tormentas llegarán durante horas de la noche y mañana por la mañana. Nunca he visto una alarma así. Jessica, gracias. Gracias, Jessica. Todos los parques en la región de California conocida como Big Sur que abarca la zona costera entre San Simeón y Carmel están cerrados. Esto luego de que un acantilado se derrumbara el sábado cerrando el paso por la carretera US1. El convoy de vehículos estará trasladando a aquellas personas que necesiten llegar al área. Bueno, la Corte Suprema de la Florida ratificó la prohibición de ciertos abortos después de las 15 semanas de embarazo. Guillermo González nos dice cómo este tema está afectando ya las elecciones de noviembre. Jorge Ilia, lo que hizo la Corte Suprema de la Florida hoy se puede resumir en dos grandes decisiones. Mantener la prohibición de la mayoría de los abortos después de la semana 15, pero al mismo tiempo autorizar a los votantes para que decidan sobre el tema en una boleta especial durante las elecciones de noviembre. Pero hay algo muy importante y es que la decisión adoptada por la Corte Suprema de la Florida da luz verde a la ley aprobada en abril pasado por el Congreso Estatal que prohíbe el aborto después de la sexta semana y establece tres salvedades. El incesto, la violación, anomalías fetales mortales y que la vida de la madre corra un riesgo real. Esa ley entrará en vigencia dentro de 30 días. La Corte dijo que no hay ninguna evidencia más allá de toda duda razonable para concluir que la prohibición del aborto después de las 15 semanas es inconstitucional. Actualmente esa ley está vigente. Esto quiere decir que los electores en Florida podrán decidir mediante el voto si estas restricciones se mantienen o desaparecen. Esta medida se dio luego de que varios grupos de activistas políticos promovieron la recolección de firmas para que los electores tuviesen esa opción cuando acudan a las urnas en las elecciones de noviembre. Los activistas lograron recoger más de un millón de firmas para que el tema se incluya en la boleta de noviembre. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a cambiar de tema, Jorge, porque la compañía AT&T está tratando de aliviar el daño causado a unos 73 millones de usuarios que después de que se conociera que piratas cibernéticos robaron información personal de sus clientes actuales y pasados. Y dijo que ya cambió los números de PIN o de seguridad de algunas cuentas que empezaría a enviar notificaciones a sus clientes indicando exactamente qué es lo que deben hacer. Fabiola Galindo nos amplía. Es una filtración masiva de datos y afecta a casi un cuarto de la población estadounidense. Si lo preocupa a uno porque mis tarjetas de crédito, todo está en mi teléfono. Los afectados son casi 8 millones de clientes actuales del gigante de telecomunicaciones AT&T y 65 millones de clientes antiguos. En un comunicado, la compañía dijo haber determinado que campos de datos específicos fueron publicados en la Dark Web hace dos semanas. La empresa ya cambió las contraseñas de los clientes cuya información se vio comprometida y asegura que los datos filtrados varían, pero incluyen nombres completos, números de seguro social, correos electrónicos, números de teléfono, fechas de nacimiento y números de cuenta, pero no incluyen información financiera ni registro de llamadas. Toda esa información la venden en el mercado negro, conocido como el Dark Web, y ahí personas pueden comprar esa información para sacar créditos en algún banco, en algún país. AT&T asegura que los clientes afectados serán notificados a través de un correo electrónico o una carta a su domicilio, pero si usted quiere averiguarlo personalmente, tiene opciones. Expertos sugieren cambiar su contraseña periódicamente. Usted puede usar la aplicación de la que ella habló, que es Credit Karma, ahí usted va a monitorear su crédito, que es el primer lugar donde usted se va a enterar si alguien está tratando de hacer algo. Número dos, si usted tiene un banco, tenga sus alertas en sus tarjetas, tenga sus alertas en sus cuentas para usted saber si hay información o actividad sospechosa. Y finalmente, tenga sentido común cuando le envíen mensajes, que le estén pidiendo información. En febrero, AT&T sufrió una interrupción temporal en el servicio, lo que crea más desconfianza. Que esto pase y que todos los datos estén en leak, no es muy bueno eso. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univision. Google anunció que borrará la información de búsqueda de miles de millones de usuarios, y esto lo hace para resolver una demanda por violación de privacidad por 5 mil millones de dólares. Google usaba un método para permanecer indetectable al recopilar información de usuarios usando los cookies de terceras empresas. Google dice que esa información recopilada fue técnica y que no viola la privacidad de los usuarios. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univision. Como hemos estado escuchando, cada vez son más frecuentes los fraudes cibernéticos. Alguien le llama o le envía un correo diciendo que debe dinero o que se hizo un cargo a su cuenta. Usted empieza a dar información que luego se usa para robarlo. Luz del Río nos dice qué es lo que la Comisión Federal de Comercio está haciendo para evitarlo. Aileen Meilán vive en Miami. Hace dos meses recibió un mensaje en su celular que le complicó la vida amargamente. Recibo un texto a mi teléfono diciendo que había hecho una transacción en el estado de Texas por 400 y pico de dólares. Yo contesto porque viene de mi banco diciendo no. Entonces enseguida recibo una llamada la cual en el caller ID decía el nombre del banco. Le contesto todas las preguntas al departamento de seguridad porque se identificaron como al departamento de seguridad. La conversación originada por el mensaje siguió subiendo de tono hasta que un tanto preocupada decidió llamar a su banco y allí le dijeron que no había ningún cargo en Texas y congelaron la cuenta. Pero aún así los impostores fueron más rápidos que el banco. Al colgarme de buenas a primeras a los 10 minutos recibo un mensaje de texto y un mensaje de e-mail diciéndome que de la cuenta mía de ahorro no de cheque habían hecho una extracción por sell de 3.500 dólares. Luego de una lucha sin cuartel Aileen logró que el banco le reembolsara lo que le habían estafado pero eso no siempre ocurre. Ella es una de las mil millones de personas que tan solo el año pasado fueron víctimas de esta y otro tipo de estafas. Y siempre llegan con las personas que son más vulnerables como las personas adultas con las personas que no tienen el inglés como primer idioma. Por eso la Comisión Federal de Comercio ha comenzado a tomar acción a partir de hoy añadiendo regulaciones. Esto nos da la posibilidad de recuperar el dinero que luego podemos devolver a los consumidores y también de imponer sanciones civiles que esperamos disuadan a los defraudadores. ¿Y cuál es la mejor recomendación para los consumidores? No responder a ninguno de esos tipos de mensajes por más tentación que tengas. Otras estafas muy populares descuentos o dinero que reclamar falsos problemas con la ley y problemas con entrega de paquetes que ni siquiera existen. Y por si usted tiene dudas de que esto literalmente le puede pasar a cualquiera solamente en el día de hoy mientras realizaba este reportaje me han entrado por lo menos dos mensajes de texto pidiendo información personal. Ojo avisor es mejor precaver que tener que lamentar. En Miami, Florida Lourdes del Río Univision. Importantes consejos. Las cuadrillas de trabajadores que operan cerca del colapsado puente de Baltimore abrieron un canal temporal para que las embarcaciones puedan tener acceso a este importante puerto que es uno de los de mayor actividad en la costa este. El canal será inicialmente usado para el retiro de escombros del lugar del accidente. Pedro Rojas tiene la información. Con la apertura de una ruta comercial marítima temporal las autoridades de Maryland buscan revertir pérdidas millonarias que está dejando la colisión de un barco carguero contra el puerto que cruzaba el río Patasco en Baltimore. Milly Contreras dice que las vidas de muchos residentes están afectadas. Yo creo que todo el mundo necesita ese puente para cruzar al otro lado para ir a trabajar. Es fundamental. Autoridades aún no logran recobrar los cadáveres de cuatro trabajadores de los seis empleados de construcción latinos que fallecieron durante el impacto. Enrique Codines está sorprendido por el retraso. Se han tardado tanto porque no han recuperado todos los cadáveres y pues seguimos esperando. Sí, imagina a sus familias. Larry de Santi se aseguró haber transitado por el puente antes de la tragedia. El gobernador de Maryland Westmore dijo que su gobierno ha invertido 60 millones de dólares para remover escombros que permitan abuso seguir con las tareas de recuperación de cadáveres de una manera más segura. Además dijo que se ha instalado una señalización marina para la ruta comercial temporal en el norte del puente y se abrirá eventualmente otra por el sur. Cada vez que alguien va al agua cada vez que alguien se mete en el agua está arriesgándose y cada vez que movemos una parte de la estructura la situación se puede hacer más peligrosa. Sabemos que tenemos que hacer esto rápido pero no lo podemos hacer sin cuidado exclamó el gobernador. Mientras la Casa Blanca ha prometido agilizar la entrega de fondos federales para la reconstrucción de este puente congresistas y senadores nacionales de este estado también preparan un proyecto de ley para dotar de más presupuesto. En Baltimore, Maryland Pedro Rojas Univision Están investigando un incidente en el que una embarcación chocó el sábado en contra de un puente en Oklahoma pero esto se cerró temporalmente la autopista US 59 hasta que se evaluaran la estructura que no sufrió daños. En noticias internacionales el ejército israelí abandonó hoy el hospital Al-Shifa el más importante de Gaza tras una incursión que duró dos semanas. El gobierno de Israel dijo haber ultimado a unos 200 terroristas de Hamas y de otras organizaciones y dice que incautó varias armas. Funcionarios palestinos calificaron el asalto como un crimen de guerra. Entretanto, otro ataque aéreo en Siria atribuido a Israel mató a por lo menos ocho personas en un edificio del consulado de Irán en Damasco. Entre las víctimas estaría un importante comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. En Corea del Sur un aparato llamado Sol Artificial alcanzó un importante logro en la creación de energía limpia e ilimitada mediante una fusión nuclear los científicos lograron producir temperaturas superiores a los 100 millones de grados Celsius durante 48 segundos. Esa temperatura es siete veces más caliente que el sol y se espera que pueda usarse para sustituir energía producida con carbón o combustibles. La siguiente meta es mantener ese nivel de calor durante cinco minutos. Bueno, en exactamente una semana seremos testigos de un eclipse total de sol en muchas partes de los Estados Unidos. Texas será una de las zonas donde mejor se podrá ver este fenómeno y Pedro Ultreras nos cuenta cómo ahí se están preparando. El estado de Texas se prepara para la llegada del eclipse solar del próximo lunes. El área de Dallas y Fort Worth será la zona más poblada donde este fenómeno tendrá su mayor duración. Aquí todos están listos para recibirlo. Yo pienso que es algo fascinante. Yo estoy lista ya para mirar el eclipse. El eclipse entrará de México a Estados Unidos por Texas y recorrerá 12 estados del país donde se oscurecerá en su totalidad. La ciudad de Dallas lleva meses preparándose para ese día. Vamos a estar coordinando y monitoreando el día de en nuestro centro de operación en colaboración con todos los socios estatales de las otras ciudades, claro, con el departamento de bomberos de la ciudad de Dallas y también el departamento de policía. En Dallas se esperan miles de turistas nacionales y extranjeros. Los hoteles llevan meses agotados para esos días. Se preparan eventos en todas partes, nos dijo esta experta en turismo. La ciudad completa y toda esta área del norte de Texas está planeando al menos unos 200 eventos. El departamento de parques y recreación realizará un festival de varios días para miles de personas en un parque regional donde incluso podrán acampar días previos al eclipse. Pueden venir manejar bicicleta, pasear por el parque, pescar. Vamos a tener varias áreas donde pueden los niños o las familias tomar clases o cursos educacionales sobre el eclipse. Expertos en salud por su parte advierten a la población de los altos riesgos si no usan lentes apropiados para ver este fenómeno natural. Si miramos directamente un eclipse solar podemos tener daños visuales que pueden ser reversibles o no. Entonces estos daños van a ser fundamentalmente en la retina que nos pueden causar quemaduras. Se estima que hasta un millón de turistas vendrán al estado de Texas por varios días para presenciar el eclipse. La mayoría de ellos saquea la zona metropolitana de Dallas. Las autoridades no se cansan de enfatizar que tomen todas sus precauciones durante esos días para que el eclipse les deje gratos recuerdos y no una amarga experiencia. en Dallas Texas Pedro Utreras Univision. Jorge, desde el 2020 tener una casa en estos 22 estados más Washington D.C. ha sido un verdadero reto económico para sus residentes. Esto es lo que sabemos. Un análisis de Bankway.com encontró que el precio medio actual de una propiedad es de cerca de 400 mil dólares y eso es lo que significa que alguien tendría que ganar 110 mil dólares al año para poder comprar esa casa. Esto es 46% más que hace cuatro años. Luis Mejid nos amplía. Estamos en una propiedad, esta es una casa de cuatro habitaciones. Son muchos los que quieren comprar su propia casa. Bueno, siempre ese es el sueño americano, ¿no? Pero cada vez son menos los que pueden dar ese paso. Antes de la pandemia, ganando menos de 100 mil dólares, se podía comprar una casa en gran parte del país. Solamente seis estados y la capital de la nación requerían ingresos más altos. Hoy, cuatro años después, a las familias que ganan menos de 100 mil no les alcanza para comprar casa ni en la capital ni en otros 22 estados. Wow, nuestro proceso fue por dos años aproximadamente. Jesús Wilcox compró casa antes de la pandemia. Hoy no podría hacerlo. Tal vez no calificaría con los ingresos que tengo. El de las viviendas es uno de los sectores más afectados por la inflación. Los precios de las casas han subido mucho más que los salarios. Hay varias razones, pero quizás la más importante es que hay mucha más gente interesada en comprar que casas para vender. El problema es eso, oferta y demanda. Mientras hay personas que quieran comprar y el inventario de propiedades no aumenta, sencillamente lo que pasa es el ajuste del precio. El problema es que la industria de la construcción todavía no se recupera de la pandemia, los materiales cuestan más y los intereses para los préstamos son altos. Eso hace que la cantidad de personas que pueden calificar para comprar la vivienda disminuya. El sueño de la casa propia sigue siendo el mismo, lo que es más difícil es hacerlo realidad. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Rentas caras, casas caras en todos lados. Está imposible la vivienda. Con esta historia los dejamos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu lado. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.